¿Qué es el Pacto por la Sostenibilidad? Somos parte de este Pacto por la Sostenibilidad, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez vamos a alcanzar altos estándares de equidad a través de dos grandes pilares, la conservación de nuestros recursos, pero también la descontaminación de nuestros territorios. En ese gran pilar reconocemos a las comunidades que se encuentran allí en esos territorios estratégicos, mediante el acceso de recursos financieros para la restauración de más de 300 mil hectáreas con la siembra de más de 180 millones de árboles nativos. Vamos a tener por primera vez una política de conservación de nuestros océanos, la otra mitad de Colombia, pero también la protección de nuestros animales, tanto domésticos como silvestres. Y en la descontaminación vamos por fin a disfrutar de unas ciudades mucho más limpias y también por supuesto el acceso al recurso hídrico de mejor calidad, pero también la descontaminación de mercurio en nuestros territorios que tanto daño ha hecho y por supuesto la gran política de economía circular que nos va a garantizar los anteriores objetivos. Es decir, es un pacto para ustedes, es un pacto para todos.